Igual, les comento, les comento que al final ponen presente en el grupo de WhatsApp, por favor. De acuerdo, gracias. Para no entretenernos nombrando lista. Oiga, maestra, yo entré a la página y en la página no apareció esta clase, la clase pasada. Aparecieron clases del año pasado. Por favor, mándenolas, pero en el WhatsApp. Creo que a nuestra edad es más fácil no andar buscando en otros lados. A mí sí me cuesta un poco de trabajo. Fíjate que sí apareció la clase, ¿eh? Yo la estuve viendo y sí apareció. Es que a mí me aparecía que la hija está yoga y otras maestras. La última apareció esta clase, ¿eh? Yo creo que apenas recientemente. Maestra, manden. Abra el chat del WhatsApp, por favor, para poder mandar los nombres. Gracias. Ajá. Yo no lo puedo abrir, lo pueden abrir los encargados. Ah, entonces ahorita ya puedo poner mi nombre o vas a pasar... Pero no, hasta el rato, hasta que ya termine la clase. Ya se abrió. Y si lo ponemos aquí en la computadora, ¿qué te parece? Bueno, es que a algunos se les dificulta y me dijeron que mejor por WhatsApp. Sí, todo por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Es mejor. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir empezando. Ya somos 82. Por WhatsApp, porque yo, por ejemplo, veo la clase en mi celular. Sí, yo también. Muy bien. Sí, mejor por WhatsApp. Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando, ¿ok? Sí, gracias. Vamos a sentarnos. Me voy a recorrer poquito para que me alcancen a ver. Vamos a sentarnos de la manera más cómoda. Y vamos a colocar una mano en nuestro pecho y la otra en el estómago. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar. Retenemos. Exhalamos. Otra vez. Inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Tienen que sentir como su mano va subiendo y bajando. Otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Dos y ya. Ojos cerrados. Inhalamos. Exhalamos. Bien. Vamos a hacer giros de hombros. Hacia atrás. Círculos bien grandes. dos. Un, dos. Círculos. Círculos. five. 5, 6, 7, 8. Muy bien, hacia adelante. Giros lentos, lentos pero bien grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ahora arriba y abajo. 1, 2, bien arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora vamos a subir un brazo, ok. Un brazo para adelante, lo regreso y cambio. El otro. Eso, bien estirados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El brazo va bien recto. Fíjense yo como lo estoy subiendo la mano, vean la mano. Así la quiero. Eso. 7, 8, 9, 10. Ahora los brazos juntos. Vamos a subir y a los lados. 1, subir y a los lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Voy a acomodar un poquito la computadora para que... Dice que se desconectó, que no nos desconectemos nosotros, ok. Ok. Gracias, compañera. Ya puedo poner el nombre en el WhatsApp. Mejor al final porque ella no va a estar viendo, porque ahorita están entrando unas y diciendo cosas. O sea, se están poniendo muchos mensajes y entonces se va a quedar su nombre hasta arriba y ya no lo va a ver. Mejor al final, cuando ya esté la lista de todos, porque de ahí ella va a tomar lista. Es lo más conveniente. Pero sí lo va a ver, porque ahorita vas poniendo tu nombre y ella al final ya nomás ve quién se dio de alta. Es igual. Sí lo va a ver. Listo. Ya volví. Me desconectó un ratito, pero ya. Ya volví. Sí, al final van a poner presente en el grupo de WhatsApp. Yo voy a estar viendo y voy a estar anotando quién estuvo. ¿Ok? Ahora sí seguimos. Bien, me voy a sentar a este lado para que me alcancen a ver, ¿ok? Si por algo no escuchan, me dicen y me acerco un poquito más. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, gracias. Me vamos a ponernos a la orilla de la silla. Maestra. 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 Maestra, ¿le puedo decir algo? Sí. Ah, lo que pasa es que vengo de un estudio que me hicieron y no, este, me dijeron que no, que no tomara pues la clase porque me hicieron un estudio de los ojos. Ok. Entonces, realmente ni la veo, ni la veo bien. Entonces, que al cabo se va a grabar, ¿verdad? Sí, no pasa nada, igual ustedes la pueden hacer. Ah, bueno, nada más voy a poner mi nombre, sí, sí, porque apenas vengo llegando, vengo abriendo la puerta, pero veo muy borroso, muy, muy borroso. Ok. Y me dijeron que no, que no lo tomara ahorita. Sí, no pasa nada. Gracias maestra, buen día. Bien, lo que vamos a poner en la orilla. Vamos a estirar una pierna. Vamos a colocar las manos encima de la pierna, ¿ok? Arribita de la rodilla. Los pies jalando hacia nosotros. Y vamos a estirar. Listo, vamos a quedar ahí un ratito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, vamos a cambiar la pierna. Estiramos la otra. No se ve la posición de su pie, ¿podría hacerse un poquito para atrás? Gracias. Sí. Ahí está bien. Estiramos la otra pierna. Ahí está bien maestra, gracias. Bien, los dedos para con nosotros, jalamos dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, los vamos a sentar bien. Y vamos a hacer giro de tobillo. Primero un pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos y subimos la otra pierna. Hacia afuera. Quiero que hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Ahora vamos a poner de pie. Voy a poner atrás de la silla. Me voy a poner de lado para que me vean bien. Como estoy haciendo ejercicios. Me coloco atrás como silla. ¿Ok? Vamos a abrir las piernas a nivel de hombros. Vamos a recorrer la cadera hacia atrás. Vamos a respirar profundo. Respiramos. Exhalamos. Bajamos. Estiramos. Tienen que sentir cómo se estiran las piernas. Los brazos se flexionan un poco. Bajamos. Espalda recta. No quiero que se encorren. Bien. Subimos. Inhalamos bien profundo. Exhalamos para abajo. Bien. Bien. Espalda recta. Así como la tengo yo. Cadera hacia atrás. Piernas estiradas. Rodillas estiradas. Eso. Otra vez. Respira en profundo. Para abajo. Eso. Volteando hacia abajo. Mirada hacia abajo. Bien. Tienen que sentir cómo se estiran las piernas, la cadera y la espalda. Eso. Otra vez. Arriba. Inhalo. Exhalo para abajo. Eso. Dos más. Inhalo. Para arriba. Exhalo. Para abajo. Eso. Espalda bien recta. Fíjense bien cómo la tengo yo. Eso. Última. Inhalo. Exhalo. Bien. Subimos. Ahora fíjense bien. Así como están. Tomando la silla. Con el pie derecho vamos a hacer punta. Un poco punta. Bajo pie. Punta. Bajo pie. Eso. Bien. Si pueden quitarse el calzado, mucho mejor. Si no, está bien así. Bien. Seguimos con pie derecho. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Cambiamos de pie. En punta. Uno. Dos. El movimiento es lento, ¿ok? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. Bien. Vamos a tratar de ponerlo, de poner el talón, ¿ok? Vamos a subir, subir el pie. Vamos a marcar el talón. Tres. Tres. Uno. Pero eso no se impide. ¿Sí se alcanza a ver? Dos. Maestra, no se alcanza a ver. Voy a bajar un poquito la cámara, ¿ok? Se alcanza a ver. Fíjense bien. ¿Así sirven mis pies o no? Sí. Sí. Ok. Fíjense bien cómo se tiene que ver el pie. Así. Tengo que ir a sacar el talón. ¿Ok? Primero un pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Último. Ocho. Cambiamos el pie. Otro talón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Ahora fíjense bien en lo que vamos a hacer. Vamos a seguir tomándonos de la silla. ¿Ok? Vamos a llevar una pierna hacia atrás. Lo más atrás que pueda. ¿Ok? Bien agarrados de la silla. Y regreso. Atrás. Y regreso. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Último. Ocho. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Quiero que se estén en el abdomen. ¿Ok? Espalda bien recta. Mirá hacia frente. Cuatro. Cuatro. Seis. Tres. Último. Ocho. Bien. Igual. Seis. Arranjo de la silla. Fue hacia los lados. Uno. Espalda bien recta. Dos. Tres. Tres. Aprieten el abdomen. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Último. Ocho. Bien. El otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Cinco. Seis. Siete. Último. Ocho. Bien. Por otro ejercicio. Vamos a subir pierna. Para arriba. Rodilla. Perdón. Rodilla. Pecho. Y el pie tiene que estar así. Ok. Los dedos de los pies hacia abajo. Vamos a hacer uno y uno. Cambiamos. Lo más arriba que podamos. Dedos hacia abajo. Eso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Timo. Diez. Eso. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Vamos a sentar un ratito para descansar. Bien. 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 Vamos a acertar en la orijita. Vamos a hacer respiraciones. Manos sobre piernas. Bien. Vamos a inhalar profundo. Mirando hacia arriba. Exhalamos. Relajamos. Otra vez. Inhalamos. Volteamos hacia arriba. Estiramos pecho. Exhalamos. Volteamos hacia abajo. Y relajamos la espalda. Otra vez. Inhalamos. 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 Volteamos hacia arriba. Exhalamos. 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 Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. bien, vamos a sentar bien vamos a tocar mano con rodilla contraria vamos a girar estírense bien, tienen que estirar bien la columna del otro lado mano con rodilla contraria bien, estírense bien y traten de apretar el abdomen, ok eso bien, estírense bien lo que vamos a hacer voy a ponerlo al lado para que me vean vamos a estirar brazos con esta altura, ok vamos a recorrer un poquito para adelante la cadera siempre va hacia atrás vamos a tratar de levantarnos y volvemos a sentar, ok si no puedo me quedo en esta posición bien, subimos otra vez para abajo bien, subimos y bajamos bien, tienen que sentir la fuerza en las piernas, ok inhalamos bien profundo hacia arriba inhalamos, apretamos el abdomen y bajamos otra vez, inhalamos bien profundo exhalamos exhalamos para abajo otra vez, inhalamos exhalamos para abajo otra vez, inhalamos otra vez, inhalamos exhalamos exhalamos para abajo última inhalamos exhalamos exhalamos bien, nos sentamos exhalamos 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 ¿cómo vamos? bien muy bien exhalamos bien yo tengo una pregunta yo tuve un día un problema en el manguito rotador y ahorita sentí la presión pero no me afecta María Guadaluto, ¿verdad? sí si siente alguna molestia no haga el ejercicio porque se puede lastimar ok bueno, puedo hacerlo sin ese brazo a lo mejor ajá sí, también ok perfecto gracias sí, de nada bien, seguimos sin razón bien vamos a poner en la orilla de la silla sí, nos vamos a estirar vamos a tratar de tocar los pies ok para abajo hasta donde podamos solo eso, para abajo vamos a hacer una respiración subimos expírense hasta arriba exhalamos y vamos para abajo otra vez hacemos una respiración para arriba otra vez que es otra vez respiramos Soltamos aire abajo. Última. Respiramos. Y exhalamos. Bien, vamos a poner los pies otra vez. Atrás de la silla. Ahora ya la silla. ¿Listos? Vamos a llevar unas piernas atrás de la otra, ¿ok? Va a ser continuo. Primero una. Después la otra. ¿Listos? Empezamos. Uno. Dos. Tres. ¿Arriba más atrás? Cuatro. Cinco. Pierna bien recta. Seis. Siete. Tienes que sentir cómo se aprieta el glúteo, ¿ok? La pierna. Ocho. Espalda bien recta, mirándose al frente. Nueve. Tienes. Tienes. Once. Doce. Eso, para abajo. Cambiamos hacia los costados. Una y una. Espalda bien recta, ¿ok? Vamos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La espalda bien recta, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, bien. Vamos a hacer respiraciones para que descanse, vamos a abrir las piernas a nivel de hombros, vamos a inhalar juntándose arriba, exhalamos hacia abajo, otra vez inhalamos, hacia abajo, las rodillas no se flexionan, ¿ok? Ok, piernas bien estiradas, hacia arriba, cuando voy arriba mis brazos se estiran, ¿ok? Ok, cuando voy hacia abajo se flexiona, bien, hacia abajo, exhalamos, otra vez inhalamos, estiro volteándose arriba, exhalamos para abajo. Últimos dos, inhalamos, exhalamos, exhalamos para abajo, inhalamos, cada vez que inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, exhalamos para abajo. Bien, listo, vamos a seguir con rodillas, rodillas hacia el pecho. Bien. Vamos a elevar una. Bien. Tiene como el pie de donde se va. Vamos y cambiamos. Tres, dos, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso. ¿Cómo vamos? Bien, un poco cansada. Vamos a sentar para que descansemos. Yo también me cansé. Sí. Estamos oxidándonos. Ay, sí, por eso estamos aquí, para no oxidando, oxidar. Muy bien, ¿no? Vamos a sentar en la orillita de la silla. Vamos a respirar, vamos a subir, subir brazos. Exhalamos, giramos, ¿ok? Y bajamos brazos. Eso. Inhalamos, aquí mismo subimos. Cambiamos de lado. Exhalamos. Otra vez. Inhalamos, aquí mismo. Cambiamos de lado. Fíjense bien cómo gira la columna, ¿ok? Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos, giramos, exhalamos. Otra vez. Inhalamos, giramos, exhalamos. Última. Inhalamos, giramos, exhalamos. Eso. Bien, ¿cómo vamos? Muy bien. Bien, maestra, gracias. Bien. Vamos a subir una pierna, ¿ok? Vamos a agarrarla por debajo. ¿Sentadas hasta atrás o en la orilla? En medio. En medio, ok. Para que puedan recargarse un poquito, ¿ok? Ok. Vamos a hacer giros. Giros de tobillo hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos y cambiamos. Eso. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cinco. Bajamos. Otra vez. La otra pierna. Hacia adentro, giros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos y cambiamos. Hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos. Fíjense bien. Lo voy a poner de lado para que me vean. Me voy a sentar a medio de la silla, ¿ok? Vamos a hacer una respiración. Ya voy a estirarlo más atrás que pueda. Vamos a subir brazos. Inhalamos. Voy a encargar. Brazos hacia atrás. Exhalamos. Exhalamos. Hacia el frente. Otra vez. Fíjense bien. Ya lo hago con cuidado y lento. Otra vez. Inhalamos. Recargo. Y brazos hacia el frente. Estírense. Eso. Exhalamos. Hacia el frente. Otra vez. Inhalo. Recargo. Estiro hacia atrás. Exhalo hacia el frente. Otra vez. Inhalo. Recargo. Hacia atrás. Estiro. Exhalo hacia el frente. Eso. Última. Inhalo. Subo brazos. Recargo. Estiro. Exhalo hacia adelante. Eso. Bien. Ya para terminar. Inhalo. Bien. Para terminar. Nos vamos a abrazar. ¿Ok? Vamos a abrazar. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a hacer respiraciones profundas. Inhalo nariz. Exhalo boca. ¿Ok? Inhalo. Retengo un ratito. Exhalo por boca. Eso. Ahora házense bien. Otra vez. Inhalo nariz. Retengo. Exhalo boca. Eso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Exhalo. Brasos. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Última. Inhalo. Reclama. Sí. Exhalo. Bien. Vamos a dejar los brazos a los costados. Lo más relajado que puedan. Vamos a seguir con los ojos cerrados. ¿Ok? Se pegué. Se pegué. Ojos cerrados. Seguimos. Inhalando y exhalando. Pero ahora nariz. Con nariz. ¿Ok? Inhalo nariz. Exhalo nariz. Bien. Otra vez. Inhalo nariz. Para que veas a la maestra. A ver si es tu alumna. Exhalo nariz. Maestro. Cuando inhalo. Inflo el estómago. O lo sumo. Cuando inhalo. Cuando inhalo. Se infla el estómago. Porque estamos agarrando aire. Ok. Exhalamos. Soltamos. Y apretamos el estómago. Otra vez. Otra vez. Inhalo nariz. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Última dos. Inhalo. Exhalo nariz. Eso. Última. Inhalo. Exhalo. Bien. Vamos a abrir los ojos. Eso. ¿Cómo se sienten? Medio sueño. Sí. Y me relaje. Ya creo. ¿Verdad? Sí. Es para que se relajen. Sí. Sí. Medio sueño. Pues se logró. Muy relajada. Sí. También yo. Muy bien. Maestra. Muy bien. Maestra. Olvidé comentarles que de preferencia las, bueno, los ejercicios se hacen descalzos o con calcetines. Sí, yo traigo calcetines, pero bueno. Ajá. Para que no traigan calzado y este, para que sea más. Cómodo. Para que estén más, para que estén más a gusto ustedes, pues. Yo puse abajo, yo, yo puse abajo un tapete de yoga. Ah, muy bien. Para no sentir el piso tan frío. Es que la vi a usted, por eso. ¿Un tapete o algo? Sí, un tapete. Mi tapete no es de yoga, es de mi sobrina, pero, pues, su función es tan. Sí. Bueno, por último, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna molestia en su cuerpo, ya sea rodillas, espalda. Yo, maestra. Yo, maestra. Espalda, maestra. Yo, maestra. Malena. Y yo, Cupita. Cupita. Bien. Cupita también. Yo también, maestra. ¿Dónde tienes molestias? Yo en la espalda y me dan muchos calambres. Espalda, ok. Yo, maestra. Yo espalda y cuello y rodillas, maestra. Espalda, cuello, rodillas. Yo rodillas nada más, maestra. Muy bien. Y sí está fuerte el dolor. Y más de un de la cadera. Pero hay una en una. Está más dura. En la izquierda. Maestra. Maestra. Pregúnteme, ¿dónde no me duele? Sí. ¿Verdad? Coloca y cadera, maestra. A mí ligeramente me duele la espalda. Pero el hombro cuando hago ejercicios muy fuertes. Ok. Porque si hago esto no me duele. Pero si ya hago continuo, continuo, me duele un poco el hombro. Ok. Bien. Les pregunto esto porque me quiero enfocar en sus dolencias. Y este, me gustaría que, que vieran mejoría. Maestra. 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 Mi rodilla, si el cartílago lo tengo ya pegado. A mí me duele la, la, la espalda. La espalda. La espalda. La espalda. Ajá. Yo creo que es porque, yo creo que es porque levanté algo pesado. Ok. Este, pero, me duele un poquito. Ok. Sí, la espalda baja suele doler por mala postura, porque dormimos mal, por estrés, por muchas cuestiones. Por la edad. Maestra, yo tengo desgaste de columna y cadera, maestra. Esa es la principal edad. Madre, mande. Este, yo, estos tres días me ha dolido el cuello como que estuviera torcida. Ok. Pero no sé porque me acaban de detectar que tengo las arterias que van al cerebro un poquito llenas de grasa. Entonces, no sé si sea por esto o sea por cansancio. Sí, tiene relación. También puede ser por estrés. El cuello y los hombros suelen doler mucho por el estrés. Arriba del cuello me duele. Ok. Puede ser tensión. Sí, también. Claro. Así es que los ejercicios de respiración te van a servir muchísimo. Sí. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, Talicia Romero Ramírez. Muy bien. A mí me duelen las rodillas. Las rodillas. Y estoy operada de la rodilla izquierda. Ok. Yo también estoy operada de las dos rodillas. ¿De verdad? ¿Estás muy alta? ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo ves? De Yanira, de Yanira, ¿y si se pueden hacer estos ejercicios con todas esas molestias? Sí. ¿Para eso es el ejercicio? Ajá. Sí. Ah, qué bueno. Porque imagínense, si no hicieran nada, entonces sería peor. Es mejor estar haciendo estiramientos para mejorar su movilidad. Sí, la verdad están muy ligeros. Ajá, sí. A mí me gustan. Por eso les comento que los ejercicios van de manera lenta y por eso les estoy contando de manera lenta para que los hagan poco a poco. Claro. Ajá. Para alguien levantó la mano, Manuel. Sí, aquí estamos Manuel y Alma. Estamos dos. Yo tengo molestias de la espalda baja, nivel de sacro y de los huesos celíacos. Ok. Permita. De la cintura, de la cintura con espalda y cadera. Cintura. Hacia la articulación derecha. Ok. Maestra, yo desgaste de columna y cadera. Muy bien. Maestra, respiración es para el asma. Las mismas. Eso sí me ayudará. Maestra, ¿me puedo retirar? Sí, sí se puede retirar. Nomás me pone presente en el grupo de WhatsApp y con eso. Gracias. De nada. Maestra, para los calambres, ¿qué es bueno? Hidratarse. Necesitan hidratarse más. Tomar más agua. Mínimo dos litros. Y la cáscara del plátano, ráspala con cuchara y eso te va a servir muchísimo. Sí. El tomate y el plátano. El tomate y el plátano. Y tomate. Muchas gracias. Buen día. Bien. Listo. Bueno, ya terminamos las próximas clases. Nos vamos a enfocar en sus molestias, como se los pregunté. Perfecto. Ya ustedes me van diciendo si sienten mejoría. De preferencia, estas clases, háganlas, si pueden, dos, tres veces a la semana para que no nada más sea un día, ¿ok? Oye, Maestra, ¿no duraba dos horas? ¿Manda? ¿Esta clase no duraba dos horas? Yo creo que está bien una hora. No, porque dos horas sí es mucho. Claro. Igual sí que estamos empezando. Ajá, igual ustedes ya vieron la clase, la primera clase que fue muy ligera, como para explicarles cómo iba a estar. Esta clase estuvo un poquito más pesadita y ya pues nos vamos a ir yendo poco a poco. Claro que sí, claro que sí. Y ya, las otras clases se van a sentir mejor, ¿ok? Gracias, María. Muchas gracias. ¿Nos vas a mandar la clase? Sí. En WhatsApp, por favor. Se me olvida. Creo que a Manuel, sí, yo me tuve que desconectar y él puede ponerle pausa. Este, a la grabación. No sé si me ayudaría con eso, por favor.